Luchamos y resistimos por la libertad, luchamos y resistimos por cambio social No a la opresión y a la represión, luchamos por trabajo y dignidad Unidad y organización, revolución, revolución, socialismo y revolución Luchamos y resistimos por la libertad, luchamos y resistimos por cambio social No a la opresión y a la represión, luchamos por trabajo y dignidad Unidad y organización, revolución, revolución, feminismo y revolución